Bueno, a esas alturas del día estamos ya a las puertas del fin de semana y hay quien se pone a punto para estos días de descanso y quizá, por qué no, para algún plan un poquito más especial. Podemos estrenar ropa, maquillaje o alargar nuestras pestañas con un lifting, un tratamiento que estamos siguiendo en directo en Ávila. Y tras alrededor de una hora de proceso, creo que ya estamos a punto de ver el resultado final. Elena, ahora de nuevo. Esto es como en esos programas de cambio de imagen. El antes y el después, ahora. Totalmente. Eso es lo que vamos a conseguir en un minutito. Vamos a ver ese antes y ese después porque Tere ya tiene puesto el último paso, que ya lleva con él puesto un minuto. Sara, nos quedaría un minutito para retirárselo. Un minutito, sí, para terminarle. Eso es. Ahora mismo le hemos puesto el tinte. El tinte de color negro, ¿vale? Y este sería el último paso que damos. Este sería el último paso que tenemos que dar. No tenemos que hacer nada más. Con este ya lo que hacemos es el efecto de levantamiento de lifting de pestañas y el color que le queramos dar. Si le queremos negro, marrón, castaño, lo que tú, el color que te quede de ser la clienta, ¿vale? Para los telespectadores que nos estén viendo y les surja la curiosidad. Sí. ¿Duración de este tratamiento? La duración es de entrar en unos seis semanas a ocho. Seis, ocho semanas. Y lo más importante, ¿nos podemos poner luego rímel o incluso rizárnoslas con el rizador? Rizar no, nunca, porque ya no te haría falta. Con esto lo que evitamos es tener que estar, eso es, para no romper la pestaña. Simplemente con ponernos un poquito rímel o un preparador no haría falta hacerse nada más, ¿vale? Vale, pues mira, si te parece, ya se han cumplido los dos minutos con el tinte. Los minutos ya lo vamos quitando. Sí, lo vamos retirando ya. Así que ya vamos a quitar ese tinte. Bueno, Tere, ¿cómo estás? Encantada. Tenemos que decir... Qué relajada. Tenemos que decir que desde que hemos empezado todo este tratamiento, Tere no ha abierto los ojos en ningún momento. Porque no puede abrirlos, porque si no se estropearía todo el proceso. Pero mira, ya estamos retirando ese tinte y te van a quedar unas pestañas. Mira, ya estamos viendo ese resultado. No sé si nuestra cámara nos puede enfocar ya el ojo izquierdo. Vamos a quitarla así, solo uno, para que podáis ver el efecto. Para dejar también, si quieres, el ojo derecho con más tiempo. Eso es, porque es el que hemos puesto en el último momento. Vale, le secamos bien. Pero ahí ya notamos, mira qué pestaña tan bonita se nos ha quedado. Peinamos. Vale, peinamos. Y ahora seguido, o bien ponemos el rímel, o también se puede poner queratina. La queratina lo que hace es fortalecer la pestaña desde el interior. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros ahora la vamos a poner un poquito de rímel, muy poquito. Pues nosotros ponemos ese rímel, no le vamos a dejar a Tere que abra el ojo, porque si no se nos estropearía ese proceso, pero con ese antes que hemos visto, y este después de esta pestaña bien puesta, Tere está guapísima, y yo soy la siguiente que me voy a poner en esta camilla para marcarme bien la pestaña y salir guapa en televisión. Por supuesto, y a disfrutar de fin de semana. Gracias y buenas tardes, Elena, desde Ávila.